¡One Punch! Con respecto a quien se encuentra detrás de todo esto y sobre todo del origen del Cyborg Loco. Pero bueno ya con esto dicho, ahora si sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y comenzamos esta historia con una entrevista que le están haciendo al mismísimo Blue, ya que se comenta Nuestro invitado de hoy es el señor Blue, adelante por favor, a lo que este simplemente saluda, hola soy Blue. De esta forma la primera pregunta que le lanzan es esta, señor Blue, dicen que tu padre es el héroe Blast. A lo que Blue responde, bueno sí, pero pretendo crear mi propia imagen como héroe, una que no sea como mi padre, después de todo puede que ya se haya retirado. Al escuchar esto el presentador se sorprende e incluso algunos espectadores que se encontraban viendo el show. De esta forma el presentador dice, ¿qué? ¿Blast se retiró? La asociación de héroes anunció que estaba tomando un breve descanso de sus actividades. A lo que Blue dice, no estoy seguro de cuánto debería hablar de mi padre, no creo que tenga ninguna intención de seguir en primera línea, para empezar nunca pareció ser de ese tipo. Quiero decir, siempre se negó a dejar siquiera fotos o imágenes de su cara, y mucho menos a permitir el comercio ni hablar de eventos. Los únicos que conocen el rostro de mi padre son un pequeño grupo de personas quienes lo conocieron en persona en el pasado, ¿cierto? Y tal vez el alto mando de la asociación, en cualquier caso siempre se ha asegurado una ruta de escape como esa. Si muestra su cara otra vez, las personas le gritarán, diciendo, si puedes pelear, entonces pelea. Bueno, de todas formas yo soy el que más le gritaba por eso. Justo ahora, para mí, él es el perfecto ejemplo de lo que no debo hacer, no voy a oír. De esta forma al escuchar todos los comentarios por parte de Blue, el presentador queda bastante impactado, diciendo, Mmm, sobre el descanso de Blast, ¿eso significa que no es por una misión ultra secreta, o que esté padeciendo algún tipo de enfermedad? Ante esta pregunta, Blue menciona, deberían dirigir cualquier otra pregunta a la asociación de héroes. Aunque dudo que obtengas una respuesta clara, jaja. Siguiendo adelante, estoy listo para recibir cualquier pregunta sobre los neohéroes. También daremos lo mejor de nosotros, denles un vistazo a los trajes de batalla. Dentro de poco planeamos establecer un sistema de licencias para su distribución pública. Pronto estaremos en una era en la que cualquiera se podrá convertir en un héroe. Los neohéroes estaremos en primera línea, peleando para proteger la paz. No necesitan temerles a los monstruos, vamos a conseguir la victoria todos juntos. Y mientras todos veían esta transmisión, observamos como un héroe de la asociación se encontraba peleando, siendo Head Age el héroe de la clase B, observando que lamentablemente se encuentra rodeado por varios monstruos e incluso uno de ellos fue capaz de romperle su espada. A lo que este menciona, cuál es el plan, ya que al parecer también estaba acompañado por otros dos héroes de la clase B, siendo Locust Man y Poison Punch. A lo que Locust Man menciona, resiste un poco más, los tipos de neo aparecerán pronto, y Poison Punch menciona, esto apesta, tener que recurrir a otro grupo de héroes. Y bueno, precisamente en ese momento, los neohéroes llegan a la escena, diciendo, ahí están, un montón de monstruos, acabenlos. Observando que en efecto los neohéroes tienen bastante poderío, acabando con estos monstruos fácilmente, que para los héroes de la clase B, ha sido bastante difícil dominar. De esta forma vemos como Poison dice, hablando del diablo, mientras Locust Man menciona, estamos salvados, pero ese tipo de lástima del edificio no parece ser del tipo que puedas vencer, solo con trajes de batalla, esta cosa requiere de un clase S. Observando que en efecto parece ser un monstruo con muchas bocas, el cual es una amenaza del nivel dragón, llamado Masticin. Pero bueno, a pesar de la preocupación de estos héroes, ellos rápidamente se percatan de que alguien apareció en el cielo, siendo el mismísimo Blue que ha llegado al campo de batalla. De esta forma, a una enorme velocidad, cae en picada, para impactar a esta amenaza a nivel dragón y destruirla de un solo golpe, lo cual deja completamente impactados a estos héroes de la asociación. De esta manera, finalmente Blue emerge del edificio, el cual había destruido también para acabar con la amenaza, y de esta forma observamos como los héroes le comentan, buen trabajo. A lo que Blue responde un poco serio, es también buen trabajo conteniendo a los invasores, nos adelantaremos y limpiaremos el resto. De esta forma, los héroes muy impresionados simplemente le dicen que sí. A lo que ahora Blue se percata de que la espada de un héroe ha sido rota, por lo que menciona, espera, tu espada está rota, sacando otra espada de rayos de su bolsillo, dándosela directamente a este héroe para decir, puedes usar esta si gustas, tengo un montón de repuestos. De esta forma, al ver la situación, el héroe Hate Age menciona, hombre, tienen mejor equipo y más miembros, sin mencionar que han reunido esa loca alineación de neolíderes, tú incluido. He estado trabajando duro todos los días, apuntando a ser un clase A, pero esto hace que quiera transferirme. De esta forma, Blue menciona, su lado también tiene algunos tipos increíbles, incluso fuera de la clase S, ¿no? Como Saitama. Al decir esto, observamos que al parecer los héroes no tienen ni idea a quién se refiere, ya que mencionan que jamás habían escuchado ese nombre, preguntándose entre ellos si acaso conocen a Saitama, a lo que finalmente dentro de la multitud, se escucha que alguien dice, ¿Conoces a Saitama? Es buen amigo mío, siendo aquel que emerge de las sombras el mismísimo Forte, demostrando que él también puede acabar con estos monstruos fácilmente, ya que hay que recordar que Forte es un héroe clase A. De cualquier manera, Blue al darse cuenta que Forte conoce a Saitama, se dirige a él, diciendo, Así que quieres intercambiar opiniones sobre cómo consolidar el mando en la escena bajo una entidad con Saitama, a lo que Blue le dice, Sí, la tensión entre las organizaciones está superando lo que anticipé, no deseo que estemos en desacuerdo, como líder necesito tomar medidas, a lo que Forte, que parece que ya conoce mejor a Saitama, le responde, Dudo que te sirva de algo, escucha hace tiempo lo que Saitama dijo de ser un héroe, cuál es su imagen ideal, ni siquiera respondió la pregunta, pero su respuesta fue simple, un hobby. Ser un héroe siempre se ha sumergido, al menos un poco, en el reino de pasatiempo para todos, creo que eso suele parecer en nuestros trajes o estilos de lucha, pero por lo que he oído, para él todo es un pasatiempo al 100%, Saitama es fuerte, pero nunca es del tipo que muestra liderazgo, él no es el tipo correcto para el trabajo, hablando de eso, no te ves como alguien que está entre los mejores, al escuchar tal comentario, Blue se sorprende, pero Forte sigue hablando, diciendo, Eres muy joven, muy serio, muy ingenuo, todo racional, sin suficiente carisma, intentar que la gente se mueva a tu ritmo, mientras se juegan la vida, haciendo un trabajo peligroso por su propia voluntad, parece una idea prepotente, habría que ser un gran amigo, o alguien a quien admiren al menos, tener algún tipo de cualidad atractiva, que les haga pensar, puedo confiar mi vida en este tipo, al escuchar este comentario, Blue simplemente responde, no te entiendo, soy joven, confiable, y puedo hacer las cosas, que más necesito, de esta forma, Forte comenta, todo el mundo conoce a los neo-héroes, pero ellos no saben nada sobre tu persona, dicen que eres fuerte, pero eso solo es un parámetro, es lo mismo con el resto de los neo, hemos escuchado más que suficiente, sobre cuán poderoso es el traje de batalla, y lo bueno que son eliminando monstruos, pero en realidad, no conocemos todos los hechos, solo tenemos lo superficial, al escuchar estas palabras, Blue responde, eres un mal perdedor, pero Forte continúa con su discurso, diciendo, a diferencia de la asociación, los héroes que emplea tu organización, parecen un engranaje humano, como si pudieras reemplazarlos, las veces que quieras o algo, tienes a todos esos tipos, sin esencia, disfrazados de héroes, pululando alrededor, del dulce néctar, de un trabajo, que es de bajo riesgo, y tiene una varilla, muy baja para entrar, ese es tu ejército, con trajes de batalla, y cero personalidad, ninguno de ellos, está poniendo sus vidas, en la línea, ¿verdad? A lo que Blue, un poco confundido por todo esto, menciona, di lo que quieras, acabamos de empezar, pero nuestros resultados, están por delante de los, pero antes de que pueda terminar, Forte sigue hablando, diciendo, tú también, tú eres solo un líder reemplazable, eres el hijo de Blas, ¿no? Si estás preocupado, ¿por qué no solo le pides un consejo? A lo que vemos como Blue, claramente se molesta por este comentario, diciendo, esto no tiene nada que ver con él, de esta manera Forte al darse cuenta, que ha hecho enojar a Blue, simplemente termina con la conversación, diciendo, bien, le dejaré saber a Saitama, que hay un joven que quiere su consejo, y bueno, después de terminar esta situación, ahora continuamos con el mismísimo Ryumon, otro de los neolíderes, el cual dice, los días de arriesgar la vida, para impartir justicia, han terminado, si el riesgo sigue siendo alto para siempre, nadie querrá hacer el trabajo de héroe, a menos que sean algún tipo de idiotas o raros, puedes hablar todo lo que quieras, sobre el espíritu de la justicia, que vive para siempre, pero si estás muerto, no vas a salvar a nadie, la gente que ve el uso del traje de batalla, para potenciarse como algo negativo, la gente que confunde la lucha, con tu propio poder, como una especie de virtud, solo están acariciando sus propios egos, te digo que son indeseables, de esta manera observamos, que realmente Ryumon se encuentra, en una entrevista, a lo que él comenta, oh, cuando escribas el artículo, asegúrate de tomar toda la charla ruda, y hacerla como un caballero, de acuerdo, a lo que el entrevistador responde, que sí, de esta forma Ryumon dice, ahora que la asociación de héroes, ha mostrado sus verdaderos colores, entonces no hay futuro, para nadie que siga con ellos, seguirán desgastándose, hasta que se rompan, y los echen, me pregunto, que demonios está pensando, alguien que no se ha pasado a Neo, probablemente deberías venir, mientras estás vivo, no, o tal vez no lo sabremos, hasta que alguien influyente muera, de esta manera, ahora saltamos a un escenario, bastante terrible, en el cual vemos, que tanto héroes de la asociación, como Neo héroes, han caído frente a un enemigo, mientras que alguien menciona en el suelo, muy fuerte, no tenemos la fuerza, para contenerlo, de esta forma, el resto de los Neo, también mencionan, es muy fuerte, eliminó a los héroes clase A, y a los Neo héroes también, no aparece ningún héroe clase S, o Neo líder todavía, a lo que ahora se muestra, a una maestra, con su grupo de alumnos, diciendo, por favor, alguien a este paso, a los niños serán, pero antes de que termine la frase, observamos como una bicicleta, se acerca a máxima velocidad, al campo de batalla, mientras todos gritan, el ciclista de la justicia, Moomen Rider, está aquí, así es, la salvación de todos ha aparecido, y curiosamente, vemos que ha cambiado de traje, incluso la maestra, y los niños comentan, otro héroe está aquí, sí, es el hombre de la bicicleta, a lo que vemos, como el ciclista dice, todos retrocedan, me encargaré de él, de esta manera, mientras el combate, contra esta criatura comienza, observamos que al parecer, el ciclista, tuvo un encuentro, con los neohéroes, ya que estos mencionan, héroe clase S, Moomen Rider, tenemos un gran respeto, por ti, observando como precisamente, este monstruo, ataca directamente, al ciclista, pareciendo que todo, ha terminado de un solo golpe, ya que la potencia, de este golpe, fue demasiada, como para que alguien, con su poder, pudiera soportarlo, incluso observamos, como la maestra grita, imposible, como pudo pasar, de esta forma, regresamos al encuentro con Neo, ya que ellos mencionan, ver tus actividades, nos ha inspirado, tu coraje, nos enseñaste, que no necesitas, ser algún tipo, de increíble super hombre, para salvar vidas, lo que tenemos ahora, es por ti, gracias, la imagen, de ti dándolo todo, como siempre, acecho, con esa fiera determinación, incluso en el futuro, estoy seguro, de que esto, quedará grabado, en la mente, de las personas, observando como, tal cual, como ellos describen, el ciclista, a pesar del golpe recibido, y el daño causado, en su cuerpo, comienza a levantarse, ya que él tiene, un objetivo que lograr, es decir, salvar a la maestra, y los niños, de esta manera, mientras el combate, continúa, y Moomen Rider, es completamente destrozado, seguimos viendo, los comentarios de Neo, ya que ellos mencionan, es solo que, odio decirlo, pero eres débil, los monstruos que aparecen, son cada vez más fuertes, ha llegado la época, en la que los impotentes, empezarán a ser sacrificados, es una vergüenza, pero, no serás capaz, de seguir con vida, por mucho tiempo, incluso cuando te enfrentaste, contra monstruos tan fuertes, nunca escogiste huir, es probable, que acabes recibiendo, un daño irremediable, o que pierdas la vida, es una pena, antes de que eso suceda, te recomendamos retirarte, has luchado mucho, este es nuestro sincero consejo, no necesitas continuar, pero si aún insistes, en pelear, este es un traje de batalla, especialmente construido, lo personalizamos, especialmente para ti, por favor, úsalo, viendo ahora si, el encuentro de Moomen Raiden, con los neohéroes, y observando como, a pesar de la increíble paliza, que le dieron al ciclista, este todavía sigue consciente, y de pie, ya que a la hora de levantarse, observa que hay un enorme poder, en su cuerpo, por lo que ahora si, finalmente, decide contraatacar, con un justice uppercut, y así es, la potencia actual, del ciclista sin licencia, es tanta, que destruye este monstruo, de un solo golpe, demostrando, el increíble poder actual, del ciclista, obviamente, todo gracias, a su nuevo neotraje, y tal como lo mencionan, al parecer, le dieron capacidades especiales, ya que su fuerza, aumentó de golpe, prácticamente, a niveles cercanos, de un clase S, de esta forma, ante tal evento, observamos como, en las noticias, se han vuelto locos, por la hazaña, del ciclista sin licencia, ya que se nos dice, Moomen Rider, usó un traje de batalla, y derrotó a un desastre, nivel demonio, esta noticia, tuvo un enorme impacto, en los otros héroes, observando como, varios de ellos mencionan, sigan su iniciativa, nos transferiremos, a los neohéroes también, y así es, el hecho de que un héroe, tan importante, para la asociación, se haya transferido, a los neohéroes, es un impacto brutal, para la asociación, ya que demuestra, que en efecto, los neohéroes, son la mejor organización, posible en este momento, de esta manera, a pesar de que, la gran mayoría de héroes, comienzan a transferirse, a neo, observamos que, hay tres héroes, que todavía se oponen, a esta idea, siendo directamente, los amigos de Saitama, observando como, el hombre rana menciona, se van uno tras otro, a este ritmo, perderemos más de la mitad, de la asociación de héroes, y forte responde, ustedes no se van a transferir, después de todo, a lo que también, el hombre mariposa, responde, que hay de ti, y forte dice, me encontré, con el neolíder blue, era joven, solo tiene 16, increíble, pero cierto, bueno, parecía pretencioso, a su manera, intenta convertirse, en un verdadero héroe, incluso la clase C, y la clase B, pueden saltar, al nivel de poder, de la clase A, o superior, poniéndose algún equipo, de alta tecnología, eso es increíble, fantástico, estaría perfectamente, de acuerdo, con la transferencia, pero sabemos, como son las cosas realmente, ahora que conocemos a Saitama, tal vez ahora somos más sensibles, a las falsificaciones, de esta forma, el hombre mariposa responde, te entiendo, cosas como la fuerza instantánea, o los negocios, que son demasiado buenos, para ser verdad, no me interesan más, estoy un poco sorprendido, por mi propio cambio de opinión, gracias a su influencia, ahora soy demasiado exigente, con estas cosas, observando como parece ser, que Saitama se encuentra, paseando a Robert, así es Saitama, comportándose como un dueño responsable, pero bueno, a final de cuentas, parece ser que convivir con Saitama, ha hecho que estos tres, cambien completamente de opinión, diciendo, hagamos las cosas, a nuestra manera, y apuntemos a ser héroes, que brillen, de esta forma, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos con el mismísimo Makoi, al cual un hombre le habla, diciendo, hey, no eres Makoi, soy yo, Zack, nos unimos a la asociación, al mismo tiempo, como te ha ido, desde que renunciaste, ha sido terrible tu renuncia, había una abertura, en tu sistema de información, entre otras cosas, de esta manera, vemos que Makoi, simplemente responde, oh si, a lo que Zack, continúa diciendo, hey, quieres salir a tomar unas copas, no podemos vernos a menudo, en los eventos, pero Makoi rápidamente dice, lo siento, estoy muy ocupado, quizá en otro momento, a lo que vemos, el pensamiento de Makoi, quien dice, no puedo involucrarme, con nadie de la asociación de héroes, un desliz accidental, y estaría acabado, señor Fusi, no tengo ni idea, de qué tipo de castigo, me impondrá, si traicionara a los neo héroes, de esta forma, ahora pasamos, a la asociación de héroes, donde los ejecutivos, platican un poco, al respecto de la situación, mientras dicen, nuestra última esperanza, de regresar, depende de la clase S, aún no ha sido capaz, de contactar a Zombieman, espero que no haya sido eliminado, por algún monstruo desconocido, a lo que responden, dudo que, bueno, no, de esta manera, precisamente, pasamos con Zombieman, el cual, como recordaremos, se encuentra con Genus, intentando romper su limitador, de esta forma, Genus habla, diciendo, número 66, no, Zombieman, tus síntomas, parecen haberse calmado, creo que por fin, ha llegado el momento, de probar tu rendimiento, en una batalla real, de esta forma, Zombieman, bastante herido, menciona, calmado, dices, calmado mi trasero, pero Genus, sin escucharlo mucho, dice, aquí está tu oponente, no seas asesinado, tan fácilmente, observando, que Zombieman, al parecer, se va a enfrentar, al mismísimo, a Shurakabuto, por lo que, sin duda alguna, el poder de Zombieman, si logra pasar esta prueba, será realmente impresionante, pero bueno, de cualquier manera, ahora cambiamos, una vez más de escenario, para dirigirnos, a Ciudad E, donde se encuentra, el clase A, rango 5, Heavy Tank Loiclot, el cual parece, bastante herido, mientras que las personas, mencionan, ya no puede seguir, esto es malo, ese héroe perderá, donde están los neo-héroes, observando como en efecto, este héroe, se encuentra completamente superado, y se está enfrentando, a una cebra gigante, que al parecer, es una amenaza a nivel demonio, llamada, cebra devoradora de leones, de esta manera, cuando todo parecía perdido, observamos como aparece, el mismísimo Drive Knight, el cual utiliza, su transformación táctica, Silver, cortando a la cebra, con unas espadas, de esta manera, vemos que al parecer, la cebra, logró soportar este ataque, por lo que Drive Knight, reconoce que esta cebra, es muy resistente, de esta forma, antes de que la cebra, pueda contraatacar, vemos como es eliminada, por un gran cañón, siendo emitido, por el mismísimo Genos, de esta manera, vemos como el público, se alegra diciendo, son Drive Knight, y Genos, mientras que el héroe, que se encontraba ahí, les menciona, aún no ha acabado, ese solo era uno, el origen, es el emocionante, parque de animales, de la ciudad E, parece que algunos, cervívoros, se apoderaron del parque, después de convertirse, en monstruos, y ahora están furiosos, vayan ahí de inmediato, de esta manera, vemos como Drive Knight, menciona, supongo que iré, ¿vienes? Observando como Drive Knight, deshace su transformación táctica, creando una especie de bloque, a lo que Genos, se da cuenta, de que ese bloque negro, debe ser su arma principal, y Drive Knight, se da cuenta de esto, diciendo, ¿tienes curiosidad? Ya que tu preguntas, te lo diré, sobre mi arma oscura, transformación táctica, observando como precisamente, utiliza este cubo, para cambiar de forma, y ahora convertirse, en una especie de centauro, llamando a esta transformación Knight, y ahora sí, moviéndose a gran velocidad, hacia el zoológico, donde se encuentran los animales monstruo, encontrándose en primera instancia, con la amenaza a nivel lobo, ciervo devorador de humanos, aunque al momento, de llegar al campo de batalla, rápidamente utiliza su transformación, una vez más, para usar ahora, la forma Silver, con la cual, es capaz de crear, una espada en su mano, y cortar al ciervo, muy fácilmente, de esta forma, Genos dice, puedes cambiar su estilo de pelea, dependiendo del tipo de enfrentamiento, a lo que Drive Knight menciona, correcto, la forma ordinaria, es llamada Pound, Silver, es para cortar, Knight, para movimientos, omnidireccionales, también hay otras transformaciones, tácticas, que son especialmente, ajustadas, para ciertas situaciones, y mientras dice esto, ahora observamos, como aparece, un ejército de animales, ya que aparece, la gacela empaladora, también el búfalo sangriento, las ardillas glotonas, el canguro asesino de combate, la jirafa de cuello alargado, y el panda asesino de visitantes, así es, el po maligno es canon, de cualquier forma, ahora observamos, como Drive Knight, comienza a ser gala, de todas sus transformaciones, utilizando Lance, para la velocidad, Bishop, para poder, Gold, para arder, y Rock, para los ataques aéreos, derribando así, a prácticamente, todos los animales, que se encontraban, fuera de control, mientras Genos analiza un poco, diciendo, tan fuerte, esa función, es extremadamente versátil, en combate, un cyborg ajustable, que se enfoca, en componentes externos, este igual que yo, desechó su lado humano, de esta manera, vemos como Drive Knight, menciona, sentí un alto nivel de energía, el jefe apareció, ya que si ahora, vemos la aparición, de la amenaza nivel dragón, el conejo depredador, mientras que Drive Knight, menciona, este es, tal vez deberíamos lidiar, con este como equipo, a lo que Genos le dice, lo distraeré de tu frente, y tu buscas sus puntos vitales, de esta manera, vemos como gracias, al equipo de cyborgs, es bastante sencillo, acabar con esta amenaza, por lo que Drive Knight, menciona, Genos, el hecho de que hayas venido conmigo, fue una buena sorpresa, a lo que Genos dice, Drive Knight, que es lo que sabes exactamente, y este le dice, hablas de Metal Knight, a lo que Genos menciona, tiempo atrás, tu me dijiste, que era mi enemigo, y Drive Knight dice, no creo que debas tomarlo en serio, todo era un señuelo, un plan para mantenerte a salvo, de Metal Knight, ese hombre le robó a otro, su tecnología militar, tus cañones incineradores, y las fibras musculares reforzadas, tus nervios artificiales, el núcleo de energía que tienes, pensé que sería un problema, si él los conseguía, ante esta advertencia, Genos dice, parece ser cauteloso, pero quien es él, quien es Bofoi, el científico loco, que controla al héroe clase, este Metal Knight, de esta forma, Drive Knight finalmente dice, en pocas palabras, es el mal, se encubrió a sí mismo, como un héroe, con sentido de justicia, y se unió a la asociación, pero en este momento, la mayoría de sistemas, de defensa militar, fueron pirateados, puedes decir, que están virtualmente secuestrados, tanto como científico, y como mecánico, tiene un talento único, lo que le falta, es el sentido de la ética, solo puede juzgar, las cosas numéricamente, su corazón básicamente, es igual al de una máquina, sabes que el cuartel general, de la asociación, también tenía, un centro para monstruos, a lo que lleno simplemente, confirma, y Drive Knight continúa, oficialmente, era un centro de corrección, de personalidad, donde investigaban, la manera de contener, y rehabilitar, la crueldad, y violencia de los monstruos, pero en realidad, les lavaban el cerebro, a estos monstruos, el propósito del centro, era remodelarlos, clonarlos, y convertirlos en soldados, ellos eran bioarmas, que solo obedecían las órdenes, que Bufo y les daba, a lo que llenos dice, los monstruos que han aparecido, ¿crees que Metal Knight, está involucrado en eso? A lo que Drive Knight dice, no puedo negar la posibilidad, de que haya algunos monstruos, controlados por él, entre el montón, y no es la única partida, que juega, tiene contacto con gente, que tiene ideas peligrosas, les concede el poder, de realizar esas ideas, al prestarles poder científico, entonces deja que ellos, causen un alboroto, volviéndose peones útiles, eso convierte a la sociedad, en un caos, sigue desgastando la seguridad, de la organización, y la policía promueve, el declive de la fuerza nacional, intenta gobernar el mundo, justo ahora, cuando la resistencia, de la humanidad es débil, quiere destruirlo todo, como si jugara en una caja de arena, y reconstruyese un mundo, donde él tiene el control total, de esta forma, ya nos dice, si Metal Knight, es la mente maestra, ¿cuántos saben verdad, la asociación sobre él? A lo que Drive Knight dice, no solo le están dando rienda suelta, parece que incluso, se han vuelto dependientes, de las armas y sistemas, que él fabrica, no he compartido esta información, con la asociación de héroes, todo esto es fruto, de mi investigación personal, es muy probable, que dentro de los altos ejecutivos, hay algunos que dependan de Bofoy, como sabrás, la asociación no está exactamente, en la misma página, mientras algunos, lo consideran peligroso, hay otros que buscarían negociar, con él entre bastidores, especulo que hay algunos miembros, que colaboran con Metal Knight, buscando su propia recuperación, y por eso he decidido, que es más efectivo, llevar a cabo mis operaciones, en solitario, sin confiar en nadie, ante esto, yo nos pregunta, que si es así, por qué le está diciendo todo esto, y Drive Knight menciona, porque creo que estamos, en las mismas circunstancias, alguien con enemigos mutuos, y con objetivos mutuos, de exterminio, creo que merece la pena, depositar mi confianza en ti, y así lo he hecho, de esta forma, Drive Knight se pone serio, diciendo, mi ciudad también fue destruida, por una máquina fuera de control, una que él creó, el mismo individuo, que destruyó tu ciudad, y familia, a lo que lleno simplemente dice, el cyborg loco, de esta forma, Drive Knight continuó hablando, diciendo, el escurridizo cyborg, que indiscriminadamente, se entregó a la destrucción completa, en innumerables ocasiones, es una de las muchas armas de destrucción, traídas al mundo, a partir de innumerables, experimentos de armas de Bofoy, tanto si se trata de cyborgs, como de robots controlados, por inteligencia artificial, ha engendrado innumerables máquinas, asesinas en el mundo, al exterminar estas máquinas, y recoger muestras, he modificado y fortalecido, continuamente mi cuerpo, Genos, al que llama cyborg loco, aún no hay pruebas, de que haya sido eliminado, por otro héroe, y sin embargo, por alguna razón, ha dejado de aparecer, estos últimos años, lo más probable, es que Bofoy, lo esté preservando, como una carta de triunfo, ya que es demasiado valiosa, para desplegarla innecesariamente, y arriesgarse, a sufrir daños, probablemente, se mantiene inactiva, en el almacén de armas de Bofoy, lo estás persiguiendo, igual que yo, entre bastidores, Bofoy y el cyborg, tienen un ejército, de robots preparados, ahora es el momento, Metal Knight, ya ha hecho su movimiento, usando monstruos reforzados, causando caos, y desastres, utilizará todo su arsenal, para asestar, un golpe final, a un mundo ya destrozado, su ejército de robots, atacará, sin duda, el cyborg, también aparecerá, así que, antes de que eso pase, quiero encabezar, un ataque desde este extremo, Genos, te unes a mí, y bueno, ante este comentario, observamos que Genos, no puede creer, todo lo que se le ha revelado, en este momento, ya que si, su más grande objetivo, finalmente, se encuentra muy cerca de él, pero bueno, de esta forma, terminamos el resumen, me encantaría, que me dejen su opinión, en los comentarios, y ahora si terminamos el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, Gustavo, el duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta, y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós, I want to be a shot,